Para los padres, el cuidado y protección de sus hijos es lo más importante. Pero a veces, ellos toman decisiones incorrectas. Y esas decisiones pueden afectarlos en formas que no se puede imaginar. En la universidad, aplicaciones de trabajo, préstamos y hasta puede prevenir que su hijo tenga un buen futuro. El abogado Rubén R. Ramírez puede limpiar su historial criminal con un proceso que es fácil y a su alcance. ¿Necesita ayuda? Háblame hoy. Yo soy el abogado Rubén R. Ramírez.